Hola a todos, acá continuando con la parte 6 de la saga ADCR en Windows 411++ Lo que vamos a hacer es aplicar un trémolo a la señal de audio y luego visualizarla en el chart Vamos a utilizar dos métodos, uno que es multiplicar directamente la señal por una sinusoide desplazada verticalmente Y posteriormente vamos a utilizar para generar el mismo efecto de trémolo el método de pulsación Para poder entender esto vamos a abrir un graficador Voy a abrir FUPLOT por ejemplo Y vamos a graficar una sinusoide Con amplitud 1 Y otra sinusoide Con una frecuencia más baja, por ejemplo Bueno, la idea es que La sinusoide de frecuencia más baja Este entre el rango de 0 y 1 No entre menos 1 y 1 Por ende, lo que vamos a hacer es disminuirle la amplitud a la mitad 0.5 Y le vamos a Al disminuir la amplitud a la mitad me quedaría así Entonces lo voy a desplazar verticalmente hacia arriba 0.5 Me va a quedar así Esa va a ser la amplitud máxima Que va a tener Esta frecuencia baja Para poder multiplicarla con la otra señal Si es que yo la multiplico Lo voy a hacer aquí mismo Si yo la multiplico Entonces voy a tener este resultado Ahí Ya, entonces Esta es la amplitud máxima que puedo tener Si yo disminuyo la amplitud 0.3 Entonces me va a quedar así Si acá disminuyo esto La idea es que cuando yo disminuya la amplitud Por ejemplo, si le pongo 0.1 Que esto quede en el máximo Que no se Que no baje del máximo Esto lo voy a quitar Entonces Voy a hacer lo siguiente Acá voy a poner máximo 0.5 Y acá voy a poner 1 menos 0.5 Entonces cuando yo acabe Ponga 0.3 Entonces la amplitud Va a ir creciendo hacia arriba Con un límite En 1 Si pongo 0.1 Eso es lo que ando buscando Por ende Esta amplitud Va a ir desde 0 A 0.5 Eso es lo que vamos a hacer acá En el programa Entonces nos vamos a ir acá Voy a abrir Voy a abrir el programa Que hemos estado utilizando Y ahí estaríamos completando El punto Número 2 En el cual estamos utilizando El método De multiplicar Por esta sinusoide Desplazada Desplazada Verticalmente Bien Este es el programa Primero lo voy a visualizar En el trackbar Para visualizarlo En el trackbar Voy a Agregar Dos trackbar El cual me va a modificar La amplitud Y me va a modificar La frecuencia De De ese trémolo Voy a ajustar Aquí un poquito Esto Vamos a agrandar Esto Y voy a agregar Dos trackbar Estras Vamos a agregar Acá Este va a ser El trackbar De Amplitud Entonces Cuando nosotros Vayamos agregando más Trackbar Label Botones La idea es que Cada uno de estos trackbars Nosotros lo Entendamos En la programación Entendamos que es Porque por ejemplo Acá Este se llama Trackbar 3 Pero después voy a tener 20 trackbars Y no voy a saber Cual es el trackbar 16 Por ejemplo Entonces A este trackbar 3 Le voy a cambiar La propiedad Name Voy a buscar acá Name Acá Y le voy a poner TB De trackbar Amplitud Entonces le voy a poner Ampl Y como es trémolo Le voy a poner Trem Ya Ya sé que este es El trackbar De trémolo Voy a hacer Una copia Nuevamente De esto Y le voy a cambiar También la propiedad Name Este va a ser El trackbar De frecuencia Frec Trémolo Bien Eso por una parte Los valores Del trackbar Máximo y mínimo Van desde De 0 a 100 Entonces yo le voy a poner Un valor Promedio 50 Que ambos se queden En 50 Ahí Van de 0 a 100 Este es el trackbar De amplitud Entonces le voy a poner Acá Un label Que diga Amplitud En su propiedad Text Amplitud Y voy a colocar Otro label Acá abajo Que diga Frecuencia En su propiedad Text Aquí Frecuencia Bien Yo les dije Que el máximo De la amplitud Iba a ser 0 a 5 La frecuencia Yo creo que Lo voy a llevar A un máximo De De 10 Hz Bien El trackbar A ver si podemos Dibujar Ahí está Aquí está El 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 punto Entonces El trackbar Va desde 0 a 100 Pero en la amplitud Yo quiero que El máximo El mínimo Sea 0 Y el máximo Sea 0.5 Entonces Este va a ser Mi escala Va a ir Desde aquí Hasta acá En divisiones De 0 a 100 O sea En 100 intervalos Tengo que llegar De 0 a 0.5 Ok La pregunta es ¿Por cuánto Multiplico Este 100 Para que el resultado Me dé 0.5 Entonces Esto sería X Igual A 0.5 Dividido 100 ¿Cierto? Eso aquí Valdría A 0.12 0.005 Ese sería El valor Que tendría Que multiplicar Al valor Del trackbar Entonces Acá A mi amplitud Del trémolo Le voy a llamar At Entonces aquí Voy a definir Todas las variables Del trémolo Se voy a poner Aquí Trémolo Y voy a definir At Con mayúscula At Amplitud Del trémolo Lo voy a definir Como el valor Del trackbar Del trackbar Que se llamaba Atb Amplitud ¿Cierto? Le cambiamos El nombre En su Valor Actual Que lo voy a multiplicar Por 0.005 Entonces Ahí tengo La amplitud Me falta Definir La frecuencia La frecuencia Lo voy a llamar FT Frecuencia de trémolo Que sería El trackbar Frecuencia También lo voy a multiplicar Por La frecuencia Yo dije Que iba a ir A 10 Vamos a verificar Esto Acá Ya La amplitud Va de 0 A 0.5 Entonces Ahora La frecuencia Yo quiero que vaya Desde 0 A 10 Por Lo que voy a tener Acá Sería X Igual A 10 Sobre 100 ¿Cierto? Que sería 0.1 Ese sería El valor Que tendría Que multiplicar A ese Trackbar Para que el máximo Sea 10 Le pongo 0.1 Listo Acá Tengo la amplitud Tengo la frecuencia Entonces voy a tener Un omega t También Que va a ser Igual A 2 Por M Y un Bajo Pi Por FT Entonces voy a definir Estas tres variables Y esto Dividido en n Voy a definir AT FT Y WT Acá arriba Aquí Lo voy a definir Acá Separado Entonces tengo FT Tengo un omega t Y tengo un AT Aquí vamos a poner Que esto corresponde Al trémolo Ok Eso por una parte Esto lo voy a comentar Porque no estoy trabajando Con la envolvente Por el momento Quiero ver Cómo trabaja el trémolo En específico Ahí Entonces acá voy a Graficar Solamente la envolvente Entonces voy a quitar Todo esto De acá Solo la envolvente Voy a graficar Para probar Cómo está funcionando Esto sería AT En realidad Es la misma ecuación Que está acá Que escribimos aquí Esta ecuación De acá La voy a copiar De hecho La voy a copiar Y la voy a pegar Aquí Ahí Voy a graficar Solo la envolvente Esta sería La envolvente O sea Este sería El trémolo Voy a graficar El trémolo Entonces tengo Esto sería AT Voy a sacar Este paréntesis Que está de más Esto sería AT Y esto sería Omega T Multiplicado por X Que sería El ciclo Veamos qué pasa A ver Pero me falta darle Una frecuencia Ah pero se lo va a dar El trackbar A ver Veamos qué pasa Veamos qué sucede aquí Ahí está Perfecto La frecuencia Ahí estaría Esto si lo voy a graficar Con Un gráfico de línea Está Ahora como gráfico De columnas Para eso Hacemos clic En el chart Nos vamos a ir acá A Gráfico Aquí Series Collection Y nos vamos a ir acá Donde dice Chart Type Vamos a colocar Line Depuramos Y aquí tendría La envolvente Bien Ahí está La envolvente Entonces Puedo variar Su amplitud Hay un trémolo Al máximo Y puedo variar Su frecuencia Ahora esto lo vamos a multiplicar Por una señal de audio Entonces voy a graficar La señal de audio Voy a ir al timer Entonces esto Le voy a llamar Lo voy a llamar It It Una nueva variable Ahí está Esta es la nueva variable Y acá voy a graficar La señal sinusoidal ¿Cuál señal sinusoidal? Esta de acá Supongamos que esta es mi señal sinusoidal Como omega lo tengo definido acá Ahí está definido omega Esta sería la frecuencia Veamos que grafica Esa señal me está graficando Entonces a esa señal Yo le voy a aplicar Voy a dar un poco más de detalle Como que la veis muy triangular A esa señal Le voy a multiplicar It Ahí Estoy multiplicando el trémolo Ahí está Y eso lo vamos a graficar Depuramos Y veamos ¿Qué sucede? Ahí está Entonces acá yo puedo variar La amplitud Del trémolo ¡Qué bonito! Y podemos variar la frecuencia Bueno Esto mismo lo vamos a aplicar A la señal de audio Vamos a ir acá A la señal de audio Vamos a tomar Esto se va a ir actualizando con el timer Así es que de esto no me voy a preocupar Voy a agarrar Esto de acá Y lo voy a copiar Y me lo voy a llevar Al audio Esto Era el vibrato Pongámoslo acá Para que no nos olvidemos Vibrato El código va a ir creciendo A medida que vayamos Aumentando cosas Esto se va a ir desordenando Va a quedar aquí un chiquero De líneas de código Y De alguna forma Después tenemos que Ordenar Vamos a aplicar funciones Vamos a definir funciones Para que Esto lo vayamos ordenando Un poquito Porque imagínense Después vamos a agregar No sé Un timbre Le vamos a dar un timbre a esto Y el código se va a ir agrandando Y vamos a tener aquí Un desorden total Bien Vibrato A ver Lo que acabo de copiar Fue esto Ya Esta es mi señal Si no soy DAL La voy a multiplicar Por IT Entonces IT La voy a dejar aquí Después de vibrato Esto lo borro Y acá lo voy a multiplicar Por IT Voy a generar el audio Según lo que ahí aparece Tampoco estoy considerando La envolvente curva Y ahí lo voy a hacer Con una frecuencia de 5 Aproximadamente Y esa amplitud Entonces genero el audio Voy a verificar Y lo voy a abrir Con Adobe Audition Ahí está Espectacular ¿Qué más? Y esto está con vibrato Entonces Es una mezcla de vibrato Y trémolo Bueno El vibrato no acompaña Al trémolo Pero Si yo le pongo Una frecuencia de Vibrato Acá De 5 Hz Ahí sí lo va a acompañar El problema acá Acuérdense que Esto va a ir de 5 Por 250 O sea De 1000 Va a sobrepasar Y va a haber Aliasin Sí Va a haber aliasin Porque aquí no hay ningún filtro puesto O sea que si yo No sé Voy a Voy a hacer una maldad Aquí Voy a poner por ejemplo 1000 Con una frecuencia de 5 Va a haber aliasin Porque va a superar Los límites De No No lo voy a hacer O sí Y hagámoslo Vemos qué pasa Como no tenemos Ningún filtro Anti-aliasing Entonces Va a pasar Los límites De la frecuencia Mastreo Ahí Nightwist Va a estar revolcándose En su tumba Por hacer esto ¿Por qué estoy haciendo esto? Lo vacío Apreto el botón Ahora sí va a respetar Pero Se va a pasar De lo al límite Y va a quedar Se alcanza a notar Es muy rápido Es demasiado rápido Pero bueno Lo que pasa es que Como no hay ningún filtro Cuando la frecuencia Baja Sobre esto Empieza a aparecer Una frecuencia fantasma Por abajo Y cuando supera El máximo Empieza a aparecer Otra frecuencia Fantasma Desde arriba Solamente que lo está haciendo Muy rápido Y el gráfico No alcanza A reaccionar Pero creo que sería interesante Analizar eso Con más calma En otro video Por el momento Esto está funcionando Está todo ok Ya tenemos control También del vibrato Habíamos dicho Que si yo multiplico FB por AB Voy a tener el rango Desde cero O sea Desde la frecuencia central Que sería 1000 Hasta Claro La frecuencia central 1000 Si yo lo quiero llevar De 1000 a 1100 Y de 1000 a 900 O sea Que vaya de 900 a 1100 Entonces Esta multiplicación Me tiene que dar 100 Si yo le pongo 5 Y quiero que vaya hasta 100 Entonces 5 por 20 Me da 100 Y ahí va a ser un vibrato De 5 Hz Vamos a ejecutarlo 5 Hz Con una variación De 900 a 100 O sea Un rango de 200 Eso lo podríamos agregar En un track Por ahí O En un text Textbox Donde decirle al usuario Cuál es el rango de vibrato Que quiere Y qué frecuencia Entonces ya tenemos control de eso Bien Por ejemplo Si lo analizamos ahora Este nuevo audio Que he generado Ahí está Con un rango De Acompañado con el trémolo Y con un rango Si lo vemos acá En el analizador espectral Con un rango de 100 Ahí está yendo Desde 1000 A 1100 Y hasta 900 De 900 a 1100 Ya Ahí estaría Y además Acompañado del trémolo Espectacular Bien Ahora vamos a ir con la segunda parte Que sería Ya hemos completado Ya completamos esto Ahora vamos a hacer lo mismo Pero con el método de pulsación Exactamente lo mismo Pero con la pulsación Porque igual se puede hacer Nosotros tenemos Control de la De la envolvente Variando la frecuencia Pero Tenemos que tener cuidado Porque podemos Modificar la frecuencia Que estamos generando Ya Sale para allá Entonces acá A ver Déjenme ver Qué quiere mi perro Listo Mi perro Quería jugar un ratito A ver En qué nos quedamos Ah En las pulsaciones Bien Acá nos dice Que Cuando yo tengo Dos frecuencias Y las superpongo O sea las sumo Va a existir Una frecuencia Resultante Que va a ser El promedio De ambas frecuencias Y va a haber Una variación En la amplitud Que sería La frecuencia De pulsación Cuando nosotros Restamos F2 Menos F1 Y F2 Es mayor a F1 Esa es la condición Entonces acá Nos da un ejemplo Si yo tengo 300 y 304 Va a existir Una frecuencia De pulsación De 4 Hz Y una frecuencia Audible Que sería El promedio De ambas Eso vamos a tomar En cuenta Lo voy a hacer acá Vamos a bajar un poco Acá Frecuencia de pulsación Me cansé un poco Porque estaba Corriendo ahí Con mi Con mi perrito Que quería jugar Pulsación Frecuencia de pulsación Bueno Lo que nos dice ahí Es lo siguiente Si yo tengo Si yo tengo Una F1 Igual a 300 Y una F2 Igual a 304 Entonces la frecuencia Resultante Va a ser igual A F1 Más F2 Dividido entre 2 Y eso me va a dar 302 Eso por una parte Y la frecuencia De pulsación Va a ser igual A la resta De ambas Poniendo primero La mayor Y luego la menor Y eso me da 4 Hz Ya todo esto Está en Hz Gracias ¿Está bien? Ahora Vamos a Dejar en función De Vamos a dejar F1 En función de FR Porque esta es la frecuencia Que yo genero O sea Cuando yo digo Ya voy a aplicar Un trémolo A 1000 Hz Esta es la frecuencia Que se mantiene Y a partir de esto Y la frecuencia De pulsación Aquí me faltó Poner el resultado De FP Para que quede Más Formal esta cosa Entonces voy a poner acá FP Es igual A F2 Menos F1 Ahí Bien Voy a dejar Como dije F1 En función De FR O sea Voy a anotarlo acá F1 Es igual A 302 Que sería FR ¿Cierto? Esto Es FR Ahora Para que se transforme En F1 En 300 ¿Qué le tengo que hacer A esta ecuación? O sea Acá tengo una incógnita Tengo 302 Tengo que restarle 2 Para que me dé 300 Pero este 2 Viene desde FP Que sería La mitad De 4 Entonces Acá yo pongo 2 Esto es FR Y esto de acá Es FP Medios Por lo que Me quedaría así Entonces Aquí ya tengo F1 Es igual a FR Menos FP Medios Y F2 Va a ser igual A FR Pero ahora Como F2 Es 304 Entonces va a ser FR 302 Más 2 Que sería Más FP Medios Y esto Ya lo yo Lo tendría que meter A la ecuación Ya Ahí Y igual A la amplitud 1 Por el seno De omega 1 Que va a contener La frecuencia 1 Más La amplitud 2 Por el seno De omega 2 Y esa sería la ecuación El problema es que Las amplitudes Falta Falta algo todavía Falta algo Que tejer por ahí Fíjense acá En esta En esta gráfica Bueno Esto era de la Envolvente Ahora voy a hacer Algo distinto Voy a poner acá El seno de 2 por Pi Aquí no sé Cómo se define Pi 3.14 Por la frecuencia Ahora voy a poner 5 Por X Ahí Fíjense lo que pasa Si es que Yo hago lo mismo No Le voy a sumar lo mismo Pero en vez de 5 Le voy a sumar 4 Fíjense lo que pasó Ahí Ahí hay una pulsación Ahora voy a poner 8 Y acá voy a poner 9 Ahí está Ahí se ve mejor Ahí tenemos Esta pulsación Ahora Si yo multiplico Por ejemplo Este lo voy a multiplicar Por 0.3 Ahí está El problema es que La amplitud Sobrepasa el 1 Entonces A esta sinusoidia De acá Tengo que Multiplicarla Por lo que yo creo Por 1 Menos 0.3 Entonces sería 0.7 Si le pongo 0.7 Ahí queda Dentro del rango Por ende Esta amplitud De acá Correspondería A nuestro Trackbar Que va a ir Desde 0 a 5 Desde 0 a 0.5 Y este va a ser La resta De 1 Menos Es amplitud Y ahí vamos a tener control Entonces vamos a ir Al programa Y voy a dirigirme No al audio Sino que Al botón de audio Sino que al timer Acá vamos a hacer Otra sección La sección De pulsación Porque finalmente Eso es lo que estamos haciendo Estamos haciendo Una pulsación Para generar un tremolo Pulsación Entonces Voy a Voy a utilizar Esta misma variable Como les dije Voy a ir a copiar Esto de acá Entonces Esto de aquí Pasaría a ser 1 menos 0.3 Y ahí me quedaría Aquí me falta un paréntesis Así Ahí quedaría Cuando yo aquí ponga No sé 0.2 Esto va a ser 0.2 Y ahí va a estar Y vamos a estar generando El mismo efecto Entonces voy a copiar Todo esto Control C Y lo voy a pegar Acá en el código El tremolo Lo voy a Comentar Esto también Lo voy a comentar Y esto es lo que voy a pegar Acá Voy a poner Y Va a ser igual a Todo eso Porque finalmente Eso es lo que vamos a graficar Esto de acá Corresponde A A T Esto de acá Corresponde A A T También 2 por Esto es M guión bajo Pi Lo voy a copiar Lo voy a pegar ahí Y lo voy a pegar acá Esto sería la frecuencia Entonces acá voy a tener Una frecuencia resultante Que va a ser igual En este caso La frecuencia nosotros Lo estamos considerando Con la letra acá Esta es nuestra frecuencia 40 Va a ser igual acá Vamos a tener Una frecuencia de pulsación Que la frecuencia de pulsación Sería FT Así que le voy a Le voy a pasar ese valor Simplemente es para Tener las variables Como lo hicimos acá Simplemente es para tener Estos mismos nombres Ahora vamos a Tener una F1 y una F2 F1 Aquí era igual F1 Era igual a FR Menos FP medios Aquí ponemos FP Dividido en 2 Y F2 Iba a ser igual A FR Más FP medios Ahí Entonces como tenemos Una F1 y una F2 Vamos a tener también Una omega 1 Igual a esto mismo Para no escribir tanto Pero en vez de FT Sería F1 Y una omega 2 Que voy a copiar exactamente lo mismo Hay que tener cuidado Con estos copy-paste Porque A veces nos olvidamos De cambiar ahí el número De cambiar este otro número Y voy a definir estas variables Entonces voy a copiar estas variables Que no las he definido Y las voy a ir a definir acá arriba Acá Acá Voy a utilizar Otro float Para diferenciarlo Ah Contra Z Esto lo voy a copiar así tal cual Ahí 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 Ya Ahí estaríamos Estaríamos listos Entonces esto es de la pulsación Lo comento también Pulsación Ya Disculpen Bien Ahí tenemos Entonces Definidas las variables Entonces acá tenemos Una frecuencia 1 2 por pi Por F1 Así En realidad Esto es omega 1 Omega 1 Así ya definimos Entonces pongamos aquí omega 1 Y acá pongamos omega 2 Omega 2 Creo que eso sería Ya Sí Ahí debería de graficarlo A ver veamos Hay un error A ver ¿Cuál es el error? Aquí Ah Falta Esto A ver Compilemos de nuevo Compilar Verificamos que esté todo en orden Ahora sí No hay errores Depuramos Cruzamos los dedos Ahí está Muy parecido Podemos variar la frecuencia Excelente Eso Solamente que aquí parte de 1 La pulsación Se supone que Si yo desfaso una de las señales Podría partir igual Hagamos la prueba Cualquiera de las dos Voy a desfasar Más Pi medios A ver si funciona No sé si es pi medio O pi cuarto Para que parta Es de cero Como la otra Y No Así Le falta desfasar Un poquitito Más Pi Ahora voy a poner pi Pi medio No fue suficiente Creo que ahora sí A ver Sí Ahora sí Ahora sí parte Desde Desde cero Ahí está Magnífico Entonces Estos valores Se van actualizando Solos Ahora voy a copiar Esto de acá Para aplicarlo al audio ¿Dónde está el audio? Pulsación El audio está acá Bien Tenemos nuestro vibrato Tenemos nuestro trémolo Y aquí nosotros escribimos Pero ahora todo esto Lo voy a comentar Lo voy a dejar comentado Porque no lo voy a utilizar Pues estoy utilizando La pulsación solamente Entonces Aquí tenemos Bien Tenemos esto Solamente que La frecuencia La frecuencia la voy a actualizar Porque no es la otra frecuencia Esto se llama data Entonces voy a tomar Voy a tomar esto de acá Voy a tomar todo nomás Esto es para visualizar Y esto de acá arriba Es para generar Esto genera Pulsación Entonces la frecuencia aquí Es igual a Acá igual Pero me va a actualizar El valor de acá Cuando yo presione el botón Excelente FT Ya va a estar actualizado Acá Lo va a modificar Cuando presione el botón Me va a pasar el valor de FT Y debería funcionar Ahora debería estar funcionando esto Veamos Veamos si es verdad Veamos si es verdad Si es verdad A ver veamos Entonces voy a generar Una pulsación ahí Por ahí Apreto el botón No hay ningún audio No hay ningún audio Presiono el botón Genero el audio Y ahora lo voy a ir a cargar Este Acá Y no hay nada A ver Voy a pausar un poquito esto Para analizar el problema Para no perder tiempo Bien Acabo de descubrir El error Era el siguiente Esta amplitud No supera el 1 Como nosotros lo queríamos El asunto es que Data Tiene que escribirse En función De El rango De bits Que era de 65.536 valores Nosotros acá Habíamos puesto Que la amplitud De la señal sinucidar Era 10.000 El cual nosotros Comentamos O sea No consideramos esta amplitud Tenemos que agregarla acá Entonces Para agregar esa amplitud Todo esto de acá Tendríamos que multiplicarlo Por A A por eso Y ahí recién El audio se iba a escuchar Porque Data Como es del tipo short Entonces Los valores decimales Simplemente los aproxima a 0 O sea Cuando está alcanzado un máximo Ahí recién Anotaba un valor Pero Eso nunca sucedió Es por eso Que tenemos que Ahora multiplicar por A Para que 10.000 Se multiplique Por toda esta amplitud Y se puede escribir En el audio Veamos si es verdad Entonces voy a generar Ahí depuramos Genero esta misma Voy a generarla Y la vamos a escuchar Ahí está Si analizamos la frecuencia Deberá ser la frecuencia De 1 kHz Ahí está Bien Eso sería Eso sería todo el video Ya Bueno entonces Ahí completamos Los tres puntos Aplicamos trémolo Lo visualizamos Lo aplicamos al audio Utilizamos La función sinusoidal Desplazada verticalmente Y utilizamos El método de pulsación Para Aplicar Trémolo Eso Espero que Les haya gustado Este video Haya sido De utilidad Y nada No olviden Compartir el conocimiento No está de más No se guarden Ahí los secretos En el baúl Compartan el conocimiento Ese yo creo que Va a ser el lema Del canal Creo que es lo mejor Que podemos hacer En esta vida Compartir lo que sabemos Para que otros también Puedan aprender Y podamos aprender En conjunto Que esto se forme Como una especie De red Para que podamos Hacer las cosas mejor Eso Estimados Nos vemos En otra oportunidad Adiós